Después de ver esto, nunca más volverás a limpiar tu baño con otra cosa que no sea esto. Te sorprenderá el resultado. Este truco casero elimina el moho y el sucio de tu inodoro, el lavamanos y el piso de una manera fácil, rápida y económica. Es normal que los inodoros se pongan sucios y curtidos. Esto es debido a que el agua que normalmente llega a ellos es salobre, lo que quiere decir que contiene mucha sal y esto provoca que se vaya manchando de moho. Pero esto se acabó cuando una señora de la limpieza me reveló su truco para que su baño esté siempre limpio y oloroso. Y solo tener que limpiarlo una vez a la semana y sin usar productos químicos que le hacen daño a tu salud. Lo que tienes que hacer es en un recipiente como este echar medio vaso de jabón líquido lavaplatos, preferiblemente de limón. Luego echa un cuarto de taza de agua oxigenada o perócido como también se le dice. Después agrega un cuarto de taza de vinagre blanco. Y por último agrega el zumo de un limón. Quiero enviar un saludo a mi gente linda de México, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, Bolivia y toda mi gente latina de todo el mundo. Ahora echamos la mezcla en un pote vacío de jabón líquido o uno con un agujero en la tapa. También puede ser un pote con atomizador. Una vez listo, echar esta mezcla por todas las partes sucias de tu baño que quieras limpiar. Recuerda que lo debes dejar actuar 10 minutos en reposo antes de lavar. Luego le pasas una escoba o un cepillo. Yo lo he colocado en el piso de la ducha ya que el agua que se aposa suele dejar unas manchas amarillentas. Esto te ayudará a quitarlas y dejar a tu piso como nuevo. También puedes echar en el lavamanos ya que este suele ponerse amarillento y con manchas causadas por la misma agua. Esta mezcla te ayudará a eliminar todo eso, además de acabar con los gérmenes que este puede tener. Mira como lo deja, totalmente reluciente. Ahora la echaremos en el inodoro. Solo rocía esta mezcla y déjala en reposo por 10 minutos y luego lava como de costumbre. Esto acaba con el moho y las manchas amarillas. Además, elimina las bacterias, ayudando así al cuidado de tu familia. Tu baño quedará reluciente, oloroso y libre de bacterias. Mira que lindo y diferente que se ve todo el baño. Lo bueno de esto es que es muy económico y fácil de preparar. Esperamos que te haya gustado este truco de limpieza. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga a todos.